Alejandra Guzmán publicó en su cuenta de Twitter una nueva foto donde se le ve muy feliz, dándose un gran beso con su novio, el doctor Adrián Tobar. Esta es la más feliz porque ahora sí ya tenemos médico en casa. Cualquier problema que tengamos bien y nos auxilió. Cobra bien, el doctor me enteré por consulta mil quinientos pesos. Sí, es especialista. Yo creo que hasta barato está. Pero no, es internista. Ay, bueno, tú porque eres rico, como que mil quinientos pesos. Tú que eres pudiente, pero Norberto y yo que todos los días estamos pegando el camión ahí sobrepasado. Sí, tú sí puedes. Pero bueno, que andas de rico y de mal. Oigan, ya cambiando de tema.